Música Amigos, en más información, el diputado federal Navoro Choa mencionó que con la autorización de recursos hidráulicos en el presupuesto se podrán construir dos presas nuevas en Colima y en Manzanillo y podrá terminarse también la presa El Naranjo. Necesitamos construir una serie de colectores en esta zona con Romaga, Colima-La Villa, pero también necesitamos construir algunos encauzamientos de arroyos de ríos y algunos bordos también. De igual manera, aquí nos han planteado en esta parte de Colima la construcción de una presa, la presa del hervidero. Decirles que con estos recursos que conseguimos en la Comisión de Recursos Hidráulicos va a ser posible esa y otras presas más. Navoro Choa explicó que en el presupuesto se gestionaron más de 800 millones de pesos para proyectos hidráulicos, que en Colima, por ejemplo, se invertirán en colectores y en encauzamiento de ríos y arroyos, lo que permitirá evitar la problemática de las inundaciones. Asimismo, dijo, pues están las presas, el hervidero y vedladero de Camotlán en prospecto. Música Música